Hola amigos, hoy les voy a presentar un ritmo brasilero que se llama Partido Alto, que es un ritmo de samba, pero que es muy atractivo para hacerlo tipo funk. Primero lo voy a tocar solo y después vamos a improvisar sobre este ritmo. Bueno, es muy importante en nuestra práctica diaria, cuando estudiamos, darle un tiempo a la improvisación. Y fíjense, acá tenemos una figura que ustedes están escuchando todo el tiempo y que es esta. Bueno, sobre esta figura vamos a improvisar. Una vez que vimos el ritmo, hicimos variaciones como les mostré, ahora vamos a improvisar. Ahora me van a acompañar mis amigos, acá, vamos. ¡Suscríbete al canal! Los dejo con Diego, hasta la próxima. Gracias José. Bueno, les voy a testear acá este amplificador Winston GE 1600 de producción, Industria Argentina. Primero voy a hablar de la caja, es un 4x12, cuatro parlantes de 12 pulgadas cada uno, de salvaje poder. Voy al cabezal, este cabezal es muy interesante porque está compuesto de tres canales, tengo un canal limpio, un canal de distorsión, más otro canal de distorsión. Ambos canales de distorsión yo le puedo dar la misma ganancia, más o menos de acuerdo a la necesidad de cada violero, ¿no es cierto? En mi caso utilicé el canal 1 de distorsión, el canal 1 clean, el canal 2 de distorsión y el tercer canal con más distorsión y más volumen. Lo cual me va a permitir hacer una base clean, una base crunch y un solo de guitarra mucho más fuerte. Vamos a escucharlos. Paso al canal distorsión, 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 paso al canal Bueno, algo muy interesante que tiene el equipo que además de tener tres canales tiene tres ecualizaciones distintas una para cada uno de esos canales y tiene dos controles de reverb independiente tengo una reverb para el canal clean y otra reverb para los dos canales de distorsión lo cual se me convierte en un equipo súper versátil que se controla de una pedalera que viene de fábrica junto con el equipo y tenemos de esta manera un equipo con todos los lujos señoras y señores, buen stone y los dejo ahora con Horacio Hola a todos, hoy les voy a hablar de la escala pentatónica en principio hablar de dos escalas la pentatónica mayor y la pentatónica menor primero les voy a mostrar la pentatónica de do mayor que tiene do, re, mi, sol, la, do y la pentatónica menor que es la relativa menor que tiene la, do, re, mi, sol, la bien, a la hora de abordar la escala y ponerse a estudiar es importante tenerla ascendente y descendente a la escala ¿no? y en forma descendente y les voy a pasar algunos patrones que van a poder después practicar agrupando de a dos notas y descendente también también podemos agrupar de a tres notas y descendente y podemos agrupar de a cuatro notas y en forma descendente también bien, ahora estos recursos que les mostré los voy a tocar, me va a ayudar la banda vamos a hacer una base de funk y voy a usar solamente la escala pentatónica y utilizando estos recursos maestro ¡Gracias! ¡Gracias! Nativo ST100 Amplificación Profesional 2x12 Celestion 100W Preamplificador Valvular Conseguilo en Rock Center PINI presenta a Amphenol el fabricante número uno de conectores de audio del mundo la calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio Conocer la línea completa en PINI.com.ar ZKX Audio Tu mejor elección Amplificadores Cajas pasivas Cajas activas Micrófonos inalámbricos ZKX Audio Sentí el sonido Wendstone Amplificadores y bafers para guitarra, bajo y teclados Consolas y cajas potenciadas Conocer la línea completa en www.wendstoneamps.com